El lunes primero de abril nos volvimos a reunir con el Ejecutivo. Hubo algunos avances, pero todavía no hemos acordado la política salarial de este año. Los avances que el Ejecutivo presentó es medir la inflación mediante la cláusula de actualización automática a partir del mes de enero y no de febrero, como lo habían propuesto en la anterior reunión. Sí, no tuvimos acuerdo con respecto a la cláusula con limitaciones que quiere imponer el Gobierno. En ese aspecto, ninguno de los dos sindicatos estuvimos de acuerdo. Tampoco se llegó a definir la política salarial en porcentaje si el Ejecutivo nos dio la afirmación de que hay un sueldo garantizado para los haberes de menor ingreso. Y cuando se defina la política salarial, el porcentaje, si va a incluir y lo va a tomar a ese porcentaje desde el mes de febrero con la inclusión de ese porcentaje del 2,6% que venía de la cláusula gatillo o actualización automática del año pasado, de diciembre del año pasado. O sea que los avances fueron aplicar ese 2,6% deudado del mes de febrero al porcentaje que se llegue a acordar como política salarial. La inflación de acuerdo a la cláusula de actualización automática a partir del mes de enero y no de marzo, como lo habían propuesto en la anterior reunión, pero lo que no hemos definido todavía es el porcentaje salarial que va a regir este año. Sí, como todos los años, garantizamos un mínimo haber para los que menos tienen. Ese porcentaje garantizado hace que los trabajadores que perciban menos de 20.000 pesos puedan percibir y se pueda garantizar el mayor porcentaje posible los primeros meses. Gracias por ver el video.